Puk, 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 puk I-I-I-I-M Collage Un abrecabezas inicial de la libertad What's up everybody? This is your first time Welcome, welcome So let's get into it A-I-M Collage El programa que escucha la oveja nígara del Revival A-I-M Collage This is your first time Welcome, welcome A-I-M Collage La semilla rebelde Que nadie puede modificar Crazy Crazy Welcome A-I-M Collage Welcome 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 A-I-M Collage Una patada en el culo A la normalidad Crazy B-Hack A-I-M Collage A-I-M Collage ¡Gracias!